hola bienvenidas a nuestro canal mi nombre es Graciela y en el día de hoy en este vídeo les voy a hablar sobre las agujas circulares pero antes que eso la verdad queremos agradecer mucho con Cami a todas las personas que se suscribieron en estos días a nuestro canal le damos la bienvenida espero que sea de agrado el contenido que subimos acá para las tejedoras por supuesto también vamos contestando los mensajes a medidas que van llegando los comentarios y la verdad que nos encanta esta interacción que estamos teniendo ya con nuestra comunidad de youtube dicho esto pasamos a lo que vengo a hablarles en el día de hoy sobre las agujas circulares muchas chicas me estuvieron preguntando para qué utilizamos las agujas circulares porque en su mayoría siempre utilizan agujas rectas y la verdad que hay algunas diferencias yo considero que no tantos no tanto sino más bien de comodidad cuando uno está acostumbrado a tejer con algunas agujas pueden ser más cómodas entonces por ahí tenemos preferencias tanto en la recta como en la circular la verdad es que en mi caso yo tejo con las dos con la recta y con la circular pero últimamente por mi trabajo me fui volcando más por las circulares me parecen más cómodas las puedo llevar a todos lados donde yo esté tejiendo las puedo enrollar en cambio a las rectas no las tengo que llevar así son para mí son más incómodas si bien el trabajo cuando estoy tejiendo a veces en recta me pasaba que también los puntos quedaban marcados y eso no me gustaba entonces de a poquito de a poquito me fui cambiando más a las circulares bueno primeramente cómo está compuesta la aguja circular por supuesto cuando tenemos por primera vez una aguja circular pensamos que solamente es para una técnica cuando estamos hablando de una técnica top down donde empezamos a trabajar un tejido en el cuello sin costuras y terminamos toda la prenda hasta la cintura las mangas sin costuras pero la realidad también es que podemos trabajar en plano yo tengo agujas circulares de todos los tamaños también hay algunas que se pueden cambiar solamente las agujas y el cable que son desmontables en este caso yo tengo acá las que están fijas estas no son desmontables pero les quería mostrar por ejemplo yo estoy tejiendo ahora este chalequito y estoy utilizando una aguja circular pero no estoy trabajando en circular estoy trabajando en recto porque esto tiene costuras en los laterales entonces puede utilizar las agujas circulares para trabajar en plano si se puede utilizar no es solamente para tejer en circular por ejemplo en este caso este suéter de bebé está comenzado desde el cuello no tiene costuras tiene canesú y termina en la parte de la cintura el tejido en termina acá empezamos acá y terminamos en la cintura para el cuello yo utilicé una aguja circular de este tamaño pero más finita esta es una número 5 seguramente acá utilice una número 3 número 3 y medio les quiero contar de esto por ejemplo en este caso que voy a utilizar para un cuello hay agujas también circulares que son especialmente para cuellos por su medida en este caso esta aguja es de 40 centímetros y se mide desde la aguja desde la punta de la aguja a la otra punta así mide 40 centímetros no es 40 centímetros de cable es 40 centímetros en total aguja más cable estas medidas nos sirven para trabajar cuello cuando queremos trabajar en circular o también en recto si queremos trabajar un puño o algo para tejidos un poquito más chiquitos donde no hay tantos puntos y después cuando ya tenemos más puntos acá en la parte que estamos trabajando la parte del frente la parte de la espalda las mangas ya se podría cambiar por una aguja así de un cable un poco más largo hay de 60 de 80 de un metro metro 20 siempre contando incluida la aguja otra cosa que para mí me parece fantástico también es que cuando estoy trabajando con las agujas circulares como son más chiquitas ven en este caso este es un tamaño para cuello entonces las agujas son mucho más pequeñas pero si ya pasó a otra aguja un poquito más grande tienen más o menos aproximadamente 11 centímetros pero también son muy prácticas porque caben en la mano ven a mí me parecen súper prácticas después también ya les dije que las podemos utilizar para tejer en plano y en circulares no solamente si ustedes tienen esa duda si solamente es para una técnica en especial específica no se puede trabajar de las dos formas también hay las que son intercambiables que solamente se cambiaría el cable y podemos seguir trabajando con la misma aguja pero cambiaríamos el cable si tenemos que utilizar muchos puntos por ejemplo por supuesto tenemos diferentes marcas de agujas yo estoy haciendo un ejemplo para qué sirven y bueno ahora les muestro estas por ejemplo estas son de maderas estas son de acero estas son de aluminio de distintos materiales vamos a encontrar en el mercado mucho material de esto inclusive hay algunas muchas más novedosas dicen que son anti sudor y la verdad que yo no las probé pero que me contaron que son muy buenas tienen muy buena calidad estas de madera por ejemplo se desliza muy bien el punto yo las utilizo y la verdad que me encantan pero bueno como les dije solamente son algunas de las que yo tengo como para dar un ejemplo de para qué sirven otro ejemplo también de porque para mí son muy prácticas cuando estoy tejiendo prendas de adultos donde tengo muchos puntos utilizo siempre agujas circulares porque me parecen súper cómodas si tengo que dejar los puntos en suspenso también lo puedo dejar sin problemas porque la verdad que el tejido no se marca para nada se dejan todos los puntos en el cable no en la aguja y quedan en suspenso cuando uno los vuelve a retomar la verdad que no marca para nada el tejido y eso me encanta porque como les dije antes que cuando tejía con las agujas rectas muchas veces me pasaba que si dejo de un día o dos días el tejido se marca y la verdad que no me gustaba eso entonces bueno ya ven porque mi preferencia las con las agujas circulares bueno a ver qué les parece esta información que hoy les estoy dando en este videíto y por supuesto podríamos hablar muchísimo más de todas las bondades de estas agujas circulares pero me gustaría que ustedes me cuenten si usan agujas circulares o usan agujas rectas y les gustaría cambiar su técnica me gustaría que lo dejen en comentarios y vamos a estar respondiendo junto a cami esas preguntas que van surgiendo de este vídeo por supuesto si te gustó este vídeo no te olvides de ponerle me gusta y si todavía no te suscribiste a nuestro canal no olvides hacerlo espero que les guste este videíto que les traje en el día de hoy y por supuesto vamos a seguir subiendo más contenido para las tejedoras hasta otro videíto chao